Buenas sorpresas de la noche vamos a ser acompañados en esta sala del carnaval por un panel del Centro de Miglores Rojas ¡Bravo! Guillermo, Guillermo ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Ven, bailemos la samba, los dos solitos, quiero trampearte el alma con mi guanillo. Un paliolito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Un paliolito blanco, mi corazón lo sigue de vuelo. Un paliolito blanco, mi corazón lo sigue de vuelo.